2 2 ¡Listo! 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 ¡Era un clásico! Hay que cambiar la audio con el audio Oye, siga grabando esta cosa ¡Los 30! ¡Los 30! ¡Esa! ¿Dónde está grabando? ¿Dónde está grabando? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está grabando? Eso es el importante de Belén, no es para sus temporadas. ¿Dónde está grabando? Sí, yo no lo sé. Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y que uno es pirata? Sí, es pirata. ¡Para que uno sea mucho aire! ¡Tomando! ¡Presente! 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 ¡Vamos! 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 ¡Presente! 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 A mí se me perdió algo. Adivinidad. ¡Change! ¡Guay! ¡Guay de Rito! ¡Guay de Rito! Ahí está. ¡Me llega el corazón! ¿Traes todavía más mal este? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Muy! ¡Muy! Tú vas a salir todo movido! ¡Me río y nomás te veo así! ¡Ahí está! ¡No lo puedo subir! ¡Ay! ¡Pero recuerdos para nosotros! ¡Nosotras! Pónganse a bailar High School Musical. Yo soy borde porque ya es un borde. ¿Me sale nada más? No, otra vez. Pero es la cara chistosa. ¡Qué bebé! Me la sé. Voy a hablar con un día de estos. Este también es de base. Pues yo supongo, ¿no? No me acuerdo. Llevo así como 20 minutos. Ignoren el iPod. ¡Gracias! ¿Quién es su pelo? ¡No, que son ellos! ¡Son Pouchy y Raze! ¡Cállate! ¡Cállate!